parcial. ¿Tiene información del primer parcial? Sí, ¿verdad? Pero no corresponde al primer parcial. El juicio, todo el desarrollo del juicio es para nuestro segundo parcial, por favor, a partir de esta fecha, ¿verdad? Ese tema, el juicio, ya corresponde a nuestro segundo parcial. Por favor, recuerden, tienen que estudiar para aclarar sus dudas en teoría y práctica el próximo miércoles. Aquí hay algo. En los rasgos del pensamiento. Tiene que decir qué son, Belved, los conceptos que le dan información generalizada, por ejemplo, los juicios, afirmaciones y negaciones, y así dice cada uno de ellos. Nada más, solo eso es. En nuestro libro también está. Muy bien. Esos son importantes de saberlos, los cuatro rasgos. Y ya se los di todos casi, ¿verdad? Solo decíamos el lenguaje que me va a servir para expresar, ¿verdad? Todo lo que yo tengo en la mente, todos mis pensamientos, y por los juicios y razonamientos que tengo. Así que, por favor, ahí está todo bien. Bien. Sí son esos. Ajá. Sí, su duda era si eran esos, dice Ñénica. A ver. Sí, rasgos. Rasgos. Recuérdense que formas del pensamiento son tres conceptos, juicios y razonamientos, las tres principales formas del pensamiento. Pero los rasgos ya van cuatro. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar el lenguaje. Sí paso por cada una de las formas, pero tengo que llegar a expresarlo. Por eso ya necesito de el lenguaje. Muy bien. Excelente. Espero que ahí le sirva a Belved. Vamos entonces con... Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Ahí se los definí. Poco a poco. Muy bien. Vamos entonces con el juicio. El juicio nosotros ya lo definimos cuando hablamos de las tres principales formas del pensamiento. Estudiamos el concepto, todo, todo, ¿verdad? O sea, desde qué es aquel que me proporciona características esenciales y accidentales para diferenciar a mi objeto. Vimos cómo se clasifican de acuerdo a su extensión, de acuerdo al contenido, a esa relación que existe entre contenido y extensión, cuando son abstractos. Y también estudiamos los errores que se pueden tener al definir, al dar un concepto. ¿Qué debo tenerlo bien estructurado para dar un concepto científico? ¿Cómo sé que está bien estructurado? Debe tener definiendo y definis. En el definis me debo asegurar de escribir un género próximo, lo más cercano al concepto. Y luego, en la diferencia específica, dar lo que hace único a mi concepto. Hasta esa parte es donde corresponde la primera forma del pensamiento. Ahora vamos a continuar con la segunda forma del pensamiento, el juicio. El juicio y el razonamiento, chicos, es bien poquito en relación de contenido teórico. Es muy, muy poco, pero ustedes deben de tratar, aprovechando de que es repetitivo, traten de ir guardando de una sola vez en su disco duro, porque sí es bastante, ¿verdad? Es bastante repetitivo lo que nosotros vamos a trabajar. Guarde todo lo que pueda en su mente, porque no necesita de más. Y es práctico. Si usted tiene la teoría, la práctica se le va a hacer bien, bien fácil. ¿Qué es un juicio, entonces? Decíamos que es la relación que se va a establecer afirmativa o negativamente entre el sujeto y el predicado. Por eso dice que es la relación que se da entre dos conceptos. Uno llamado sujeto y otro llamado predicado. En esta parte del juicio ya hay una estructura. En el concepto no, porque solo tenemos un pequeño listado, ¿verdad? En cambio, acá sí hay una relación. También se le conoce como proposición, que es esa relación, otra vez, entre términos, sujeto y predicado, en la cual nosotros vamos a afirmar o vamos a negar algo, ¿verdad? De que una clase esté en otra clase, de que esté totalmente incluida o totalmente excluida o solo una parte incluida. Entonces, a eso nos vamos a ir ahorita a trabajar. El juicio, decíamos, niega y afirma algo de personas, de objetos, de cosas, de fenómenos. Por ejemplo, en las personas, ¿qué podríamos decirle a una persona? Sí. Las cualidades, ¿verdad ustedes? ¿Dónde están ahí los chicos y chicas enamoradas? Piensen en el amor platónico. Sí, es alta, es inteligente. Todas las cualidades. Alto y colocho. Ahí no tienen todos encendido la cámara. Solo adrían ahí, pero ya se voló los colochos. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí van todas las cualidades, todas las características para poder tener una persona. En los objetos ustedes van a ver más características, ¿verdad? Por ejemplo, una taza que esté rota, que esté llena. No sé, algo más sencillo. Pero en las personas, los fenómenos, hay más todavía que describir. Yo puedo hacer afirmaciones o negaciones de cualquier concepto de la realidad objetiva. Ahora bien, un juicio o proposición es verdadero o es falso, dice. Y no hay otra alternativa. Eso lo hace diferente a las preguntas o a las órdenes. Y muchas veces también a las exclamaciones. Porque si hacemos, como dice la canción, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Y todo lo demás. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Estoy preguntando o no? Solo estoy exclamando. Pero no estoy vinculando a una relación afirmativa o negativa. Y si ustedes dicen, oh, qué sorpresa. Igual. Solo es una exclamación, una expresión. Pero no hay una afirmación o una negación. Entonces, recuérdense que el juicio o proposición siempre se va a diferenciar en eso, ¿verdad? Que puede ser verdadero o puede ser falso. Si no pueden ustedes calificarlo de verdadero o falso, entonces eso no es un juicio. ¿Puede ser una pregunta? O sea, una exclamación. Lo que ustedes deseen, pero menos un juicio. Entonces, las proposiciones categóricas son consideradas como aserciones acerca de clase. Es decir, una afirmación o una negación de que una clase está contenida en otra o que pueda estar excluida o parcialmente contenida en otra. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde está esa relación. Sí están todos. No, solo una parte. Eso es lo que vamos a estudiar. Nosotros a partir de este momento, ya no vemos todo como en los conceptos. Que hay universal, particular y singular. A partir de este momento solo vamos a ver si se incluyen a todos los elementos o solo una pequeña parte. Es decir, si voy a utilizarlo a nivel universal o a nivel particular. Vamos a ir de poco en poco. ¿Se recuerdan de esto? La estructura, la forma, la composición de un juicio. Todo juicio debe tener cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Recuérdense que esta es pregunta de nuestro primer parcial, ¿verdad? Esa estructura que tiene el juicio. Además, debo recordar que el cuantificador es aquel que a mí me indica, ¿qué cosa? La cantidad de elementos de los que yo estoy hablando en mi conjunto. Si digo todos, si digo alguno o si digo ninguno. Y el sujeto va a ser algo que puede cambiar en cualquier momento, que puede transformarse. Este cuantificador no, miren. Perdón. Tengo solo cuatro posibilidades de escribir todo, ninguno, alguno es o alguno no es. Ahora el sujeto, de lo que yo voy a hablar, ustedes pueden hablar de cualquier tema. Hemos tenido casos donde les dicen, redacten un juicio. Imagínense ustedes qué fácil. Redacten un juicio y no logran encontrar un sujeto y un predicado. El sujeto no puede tomar cualquier concepto, cualquier tema. Este es variable, este es una constante. La cópula es el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Se recuerdan de eso? Es de primaria. Es una acción, algo que estamos haciendo, afirmando o negando. Para nosotros va a ser afirmativo o negativo. Y el predicado, lo que yo estoy diciendo, lo que yo puedo decir del predicado. Entonces, debo tener esa estructura para tener un juicio en una forma correcta. ¿Ya? Si no, no tengo nada para poder trabajarlo. Siempre debo tomar en cuenta eso. Y el orden, cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Recordar que el cuantificador es constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no va a cambiar. El sujeto es variable. ¿Qué quiere decir variable? Que yo puedo sustituirlo por cualquier concepto de la realidad objetiva. ¿Qué es la cópula? Es aquel verbo que va a establecer la relación entre quién? Sujeto y predicado. ¿Y qué es el predicado? Es todo lo que yo puedo decir del sujeto, ¿verdad? Tal y como ustedes estaban ahí ahorita definiciones, les colocamos una imagen y ustedes de un niñito así alto y colocho, ¿qué más delgado? De ojos verdes, por ejemplo. Y todo va a ir así como de una escala, ¿verdad? Para poder hacerlo. Entonces, debo tener cuidado de poder redactar un juicio. A mí me dan una imagen y yo puedo ir formando, ¿verdad? Todo un juicio, pero tomando en cuenta la estructura, cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Ahora bien, ya en esta fase ustedes tienen que aprender a analizar la calidad y la cantidad. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando hablamos de calidad, recordemos son todas las propiedades, todas las características que yo puedo decir. Entonces, me voy a referir a una forma afirmativa o una forma negativa. No me gusta la universidad, no me gusta la carrera, no me gustan las clases virtuales. Entonces, ustedes tienen una calidad negativa. En cantidad, nosotros vamos a decir si hablamos de todos los elementos en una forma universal o solo de un pequeño grupo en una forma particular. Entonces, ven, ya solo tenemos dos cantidades, universal y particular. Únicamente esas dos. Calidad, afirmativa y negativa. Miren, está fácil para que ustedes no se confundan al momento de hacer su examen. Ahora, ¿cómo pueden estar relacionadas las clases entre sí? Si decíamos, pueden estar incluidas totalmente o parcialmente. Muy sencillo. Si todo miembro, si todo elemento de una clase es también miembro de otra clase, se dice que la primera está incluida o contenida en la segunda. Recuerda, recordemos cuando vimos todo S es P. Alguien preguntaba por S y P. Todo sujeto es parte del predicado. Todo el sujeto está contenido en el predicado. Entonces, estoy diciendo que todos los elementos de mi conjunto pertenecen o están incluidos en ese predicado. Ahorita van a entender por qué. Existen pares, dice, de clases que no tienen nada en común, ningún elemento. Todos quedan como excluidos. No corresponden. No puedo trabajar mezclando esos dos elementos. Por ejemplo, los triángulos y los círculos. No son la misma figura geométrica. Entonces, yo debo trabajar solo con una de ellas. No se pueden mezclar. Unos quedan como excluidos, ¿verdad? Porque no me van a funcionar. Entonces, en este caso, no hay contención. Solo hay una exclusión. Ahora, si solo una pequeña parte de mi clase, por ejemplo, va a corresponder a ese predicado, yo digo que solo algunos elementos de la clase están contenidos parcialmente en el predicado. Pero si tengo algunos que no corresponden, es lo contrario. Solo algunos elementos no pertenecen a ese predicado. Es decir, esa es la relación que yo tengo que establecer. Por eso, existe una forma típica de poderlo trabajar. Ustedes no se preocupen que no se van a inventar nada. Solo es cuestión de sustituir datos. Esto es lo más sencillo que ustedes vieran. Tengo que relacionarlos, entonces, para ver cómo están incluidos. Totalmente incluidos, totalmente excluidos, parcialmente incluidos o parcialmente no incluidos. Entonces, debo recordar que las formas típicas que a mí me dejaron están basadas en la estructura lógica que lleva cuantificador, sujeto, cópula y predicado. ¿Se recuerdan que lo describimos? El cuantificador me indica el número de elementos de los que yo estoy hablando, que pueden ser todo, ninguno, alguno es y alguno no es. Es una constante. Y el sujeto que yo lo puedo sustituir por cualquier concepto de la realidad objetiva en cualquier momento. No hay ningún problema. Este es una variable. La cópula es el verbo. Solo puedo utilizar es, no es, si está en singular o en plural, son o no son. Este, miren, la cópula, ese es igual siempre. No puedo tener otra cosa. Y en el predicado voy a escribir todo lo que yo voy a decir del sujeto. Entonces, como ven acá, todos los estudiantes son aplicados. ¿Qué estamos diciendo? Todos van a quedar dentro del concepto aplicados. Todos los estudiantes son aplicados. Miren, todos, no hay ninguno, no hay ninguno que falle acá con sus tareas. Todos, todos, miren. Por eso dice todos los estudiantes, esto lo puedo cambiar en cualquier momento y este último también por cualquier otro concepto. Y decir, por ejemplo, todos los automóviles son eléctricos. ¿Te dan cuenta, Quito? Eso que hiciéramos ahorita. Todos los automóviles son eléctricos. Entonces, voy a sustituir estudiantes y aplicados, pero lo que no cambie es todos y son. Muy bien. No van a tener que hacer el proceso de sustitución así de esa forma tan fácil ustedes. Es demasiado fácil. Entonces, ¿cómo se van a guiar ustedes? Con las cuatro categorías que dejó Aristóteles. Tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Y siempre, siempre vamos a utilizar la forma lógica. Todo ese ESP para la tipo A. Ningún ese ESP para la tipo E. Algún ese ESP para la tipo I. Y algún ese no ESP para la tipo O. ¿Se recuerdan que dijimos que era la cantidad? Si es universal o es particular. En esta, como dice todos, miren, todos. Todos los elementos del sujeto son parte del predicado. Los incluía todos, todos, todos. Yo tengo acá que son universales. Esta es universal. Si vamos a hablar de la calidad, es afirmativa o negativa. Bueno, como me está afirmando, todo ese ESP, yo sé que es afirmativa. En la tipo E, ningún ESP. Igual, miren, esta sí es negativa. Pero yo sé que estoy como escribiendo a todos, a todos. Vamos a decir, por ejemplo, todos los estudiantes son poseedores de una nota en su primer examen. ¿De cuánto ustedes? De 90 puntos. Todos sacaron los 90. Imagínense, ¿verdad? Todas las notas de lógica, así hasta arriba. Eso quiere decir que ninguno. Pero ni aquel que no viene a clase tiene una nota inferior a 90. Ahí va. Ahora, si digo que ningún estudiante, o sea, vamos a excluirlos. Ningún estudiante obtuvo buena nota, todos van a quedar fuera. Es decir, pero ni la licenciada y yo pasamos, ¿verdad? El examen. Miren que a nosotros también nos hacen el examen. No se crean. Nos ponen ahí a que contestemos ya después. Entonces, ¿ven? Ahí es la negación del todo. Pero yo no puedo decir, ¿verdad? Que todos los vendedores no cumplieron con el porcentaje de ventas. Todo ese no es P, no existe. ¿Qué tengo que hacer entonces? Negar al todo. ¿Cómo voy a negar al todo? Ninguno. Ningún vendedor es que sería, es ganador de la meta, ¿verdad? O del porcentaje impuesto para este mes. Entonces, allí estamos excluyendo a todos. Por eso está fuera de. No pertenece. Hay una exclusión. No está incluido. Miren, es negativa. Algún S es P. Una pequeña porción. Particulares. Una pequeña porción. Y me está dando afirmativo. Miren, es P. Entonces, yo sé que la calidad va a ser afirmativa. Y en la tipo O yo tengo algún S no es P. Entonces, en esta forma, yo sé que es particular. Pero la calidad ya es negativa. Porque en esta, claramente me dan el no ahí. Miren, para poder identificarlo con facilidad. Miren, esta es parte de lo que ya deben empezar a estudiar, a memorizar. Porque es bien importante, chicos, tenerlo presente. No sabemos si de pronto nos toca el examen en presencial. Ustedes, miren que hasta en los colegios, escuelas, así es como están pidiendo, ¿verdad? Que el examen sí se realice en forma presencial. Entonces, puede ser que el segundo parcial nos lo exijan en una forma presencial. Deben estar preparados. Sí, ¿quién me habla por ahí? Esta forma que ustedes tienen ahí es la que vamos a utilizar siempre. Cuando a mí me aparece que hablan de todos los elementos del conjunto, siempre voy a utilizar esto. No puedo usar otra cosa. Esto es algo muy típico. ¿Qué es lo típico, ustedes? Lo de siempre. Exacto, lo de siempre. Ustedes dicen, la comida típica de mi mamá. ¿Por qué? Del día domingo, por ejemplo. Dicen, los niños dicen, otra vez churrasco, otra vez asado. Ellos si no son de comer siempre lo mismo. O sea, grande uno come porque no, pero eso es lo común, lo de siempre, lo que vamos a encontrar. Cuando hay mucho calor. Ay, Marlon. Así dicen mis sobrinos también. Ay, como hay calor. Sin duda ya hicieron caldo, ¿verdad? Y sí pasa a veces. Muy bien, entonces ven, eso es lo típico, eso es lo común. Esta forma que ustedes ven ahí, eso es lo común, eso es lo que nos tiene que aparecer siempre. Y si no está, entonces es atípico. ¿Qué es atípico? Algo que no es común, ¿verdad? Que le falta. Miren, aquí nos van a hacer falta elementos. Vamos a ver si me deja escribir la forma. A nosotros solo nos dicen, los ecologistas tienen cierto grado de optimismo. Yo tengo una forma atípica. ¿Por qué? Yo no veo un cuantificador, no dice todo, ninguno, alguno es o alguno no es. No dice nada. Vemos la cópula, tenemos la cópula acá, no la tiene. Alguien dice, pero ahí está, tienen. Recuerden, la cópula es una constante y va a ser, es o no es, son o no son. No puedo utilizar tienen, tuvieron, no sé. Cualquier otra palabra queda como excluida, tercero excluido, recuérdense. Entonces, tengo que transformar esto atípico en una forma típica. Para guiarme, yo tengo una forma lógica. Cuando yo veo que dice, los ecologistas, me están haciendo referencia a qué, a todos los ecologistas. Porque no dice la mayoría, una parte, ¿cómo nos puede describir para no decir todos? Si nos dice algunos, ya nos da toda la pauta, ¿verdad? Un pequeño grupo B, una pequeña sección D, entonces ahí ya sabemos que nosotros no tenemos a todos. Unos cuantos, muy bien, Amazon, unos cuantos. Allí ya ustedes saben que no es el todo. Entonces, yo sé que debo estar en otro sector. Pero aquí me dicen, los ecologistas. ¿Me están hablando de quién? De todos. Los animales del zoológico. No se refirió solo a una sección, es a todos. Los estudiantes de la U. Dicen que nosotros somos los bochincheros, pero no somos todos. Se dan cuenta que está mal elaborado el juicio. Entonces, ahí yo tengo los economistas. Me están haciendo referencia a todo. Yo verifico si es afirmativo o es negativo. Y me dicen, tiene cierto grado de optimismo. Es decir, me están afirmando que son optimistas. Yo sé, entonces, que sí corresponde a todo ese ESP. Y lo que debo hacer es colocarlo en esa forma, ¿verdad? Al redactarlo ya con mi forma típica. Yo tengo, entonces, en este lado, el cuantificador que le corresponde, en este caso, todo. Ya lo coloqué aquí, miren. Solo que yo lo coloqué en plural. ¿Por qué? En la forma típica, yo lo puedo dejar en plural. No hay problema. Pero en la forma lógica, sí va en singular. Luego, el sujeto. ¿De quién estamos hablando aquí? De los ecologistas. Entonces, este es mi sujeto. Tenemos la cópula. En este ejercicio, yo no lo tenía. Porque sí tengo acá el cuantificador que yo ya lo puedo interpretar. Sé de quién estoy hablando. Pero al hablar tienen, no es correcto. Entonces, tengo que utilizar es o no son. Pero yo tengo el todo. Entonces, yo sé que debe estar en es. Son, ya tengo acá, miren, esto, ¿verdad? Que en lugar de tiene. Cierto grado de optimismo. Entonces, yo sé que son, ¿qué? Optimistas. O puedo dejarlo. Son quienes tienen cierto grado de optimismo. Está bien también, Maracán. Y ustedes dicen, ¿y se vale hacer eso? Claro, ¿verdad? Solo que en el examen ustedes ya van a tener una parte para seleccionar. Ya ni van a tener que redactar. Miren, está igual. Le agregué esta palabra. Dejé todo esto, miren. Solo agregué eso. ¿Puedo quitar alguna? Claro. Siempre y cuando ustedes no omitan, ¿verdad? El tema central del predicado. A eso nos referimos. Y aquí ya cumplí. A mí me dieron la forma atípica. Yo lo pasé a forma típica y también dejé ahí, ya listo, la forma lógica que corresponde. Esto sí lo vamos a practicar bastante porque en el parcial es parte de. Entonces, la forma típica, decíamos, tipo A, de nuestra categoría tipo A, siempre va a ser con la forma lógica todo ese es B. Si nos dicen, ¿cuál es el nombre de la proposición? Yo sé que va a ser la cantidad y la calidad, que es universal y es afirmativa. La tipo E, su forma lógica, ningún ese es B. Y se recuerdan, cantidad y calidad, universal negativa. Este es el nombre de la proposición. Y la tipo I, algún ese es B. Como solo son algunos, es particular y está en afirmativo. Este es el nombre de la proposición. Ahora, si yo les digo, ¿cuál es el nombre de la proposición tipo O? ¿Qué corresponde? El nombre de la proposición. Particular y negativa. ¿Cómo? Particular y negativa. Particular y negativa. Muy bien. Miren, esas tablitas, si estamos en presencial, no dejan que las usemos. Porque si usted es aplicado o pone atención, ahí están las respuestas al examen. Ahí está todo. Ahora dicen, no, pero la proposición usted ya lo tiene. Forma lógica. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la cantidad? Usted ya sabe qué. Va a ser afirmativo o negativo y particular universal. Ya no hay otra, ¿verdad? Ahí están las respuestas, miren. Por eso les digo, esto es bien repetitivo. Ustedes lo van a ver todos los días en la práctica. La teoría va a ser bien fácil para memorizar. Ahora veamos la relación. La tipo A, nosotros tenemos una relación universal afirmativa. Y en este caso, yo tengo que todos los elementos del sujeto están incluidos en ese predicado. Hay una inclusión total. Veamos el ejemplo. Todos los estudiantes, o perdón, todo estudiante es trabajador. ¿Qué estamos diciendo? Que, por ejemplo, en nuestro salón del 103, todos, todos trabajamos. Haciendo un ejemplo, porque en nuestro caso, en la vida real, puede ser que no. Todo estudiante es trabajador. Estoy diciendo que todos ustedes tienen un trabajo X, de medio tiempo. Puede ser en la mañana o en la noche. Ya tenemos trabajo. Entonces, todos somos, ¿qué? Trabajadores. Ahora bien, en el segundo ejemplo. Los economistas tienen título universitario. ¿Será que está con la estructura típica o tiene una estructura atípica? Atípica. Muy bien. ¿Y qué elementos me hacen falta? El cuantificador y la cópula. Muy bien. Ya ganó el segundo parcial y no ha ganado el primero, Daniel. Solo espero que gane el primero. Yo también espero que te diga. Mira, pues, yo tengo el cuantificador, pero así en forma implícita. ¿Se recuerdan cómo lo colocamos? Dice, los economistas. ¿De quién están hablando? ¿De una pequeña porción o de todos los economistas? Todos los economistas. De todos. Muy bien, Adrián. También, mire, ya va para el segundo y no hemos pasado el primero. Espero que así tengan claro el concepto. Entonces, ustedes tienen ahí todos, todos los economistas. Pero nos dice, tienen, está en afirmativo, pero no es la cópula correcta. Tengo que colocar la cópula. ¿Cómo me va a quedar entonces el ejemplo? Todos los economistas, como es afirmativo, tiene que ser obligatoriamente, son. ¿Son qué cosa? Vamos a colocar ahí. Universitarios. Son universitarios. Pero mire, ahí me dice, tienen título universitario. ¿Y qué pasó con el título, entonces? Pues si es universitario, tiene título. No, ¿verdad? Porque puede ser que esté estudiando el área común unos 10 años, pero todavía no tiene el título. Entonces, ¿cómo lo colocamos? Hay que redactarlo. ¿Puedo agregar una palabrita? Claro, pero no pueden quitarlo todo. ¿Sí, Adrián? ¿Son graduados de la universidad? ¿O son poseedores de un título universitario? ¿O son poseedores de un título universitario? ¿O son titulados universitarios? ¿Ya? Porque tenemos que dejar esa otra palabrita de título. Muy bien. Muy bien, Josué. ¿Puedo agregar una palabrita más? O quitar una, ¿verdad? Que no afecte tanto. Y aquí está, miren. En la tipo A, universal y afirmativa, yo tengo la forma atípica. Esto es lo que a mí me dan en el examen. Los economistas tienen título universitario. Yo sé que están hablando de todos. Y como veo que es afirmativo, obligatoriamente la forma lógica es todo ese ESP. Voy a redactar entonces la forma típica. Todos, esto es lo que me da la forma, miren. ¿De quién estamos hablando? Economistas. Todos los economistas, mi cópula, son, y acá, poseedores de título universitario. Dejé todo lo que estaba ahí. ¿Puedo cambiar esta palabrita, agregarla? Sí, puedo cambiar. Aquí dice son y en esta dice es, no hay problema. Acá, miren, en forma típica pueden dejarlo en plural. Pero recuerden que esa forma lógica, esa estructura que nos dejó Aristóteles, no podemos cambiar. Siempre va a estar tal y como nos va a aparecer en nuestra tablita. No hay otra. Muy bien. Vamos con la tipo E. En este caso yo tengo que todos, ¿verdad? Todos los elementos del sujeto no van a estar contenidos. Están excluidos del predicado. Entonces yo tengo, ningún estudiante es trabajador. Por ejemplo, si en nuestro salón de clase no hay ninguno que trabaje, todos estamos fuera del concepto trabajador. Ningún estudiante es trabajador. Todos estamos excluidos de ese concepto. Eso quisiéramos, ojalá ustedes no, incluirnos en ese concepto nunca. Muy bien, entonces, vamos a ver. A ni uno solo, hombre responsable, se le puede confiar puestos de dirección. Como está en negativo y dice a ni uno, quiere decir que todos, todos, todos están excluidos. Yo sé que estoy hablando de ningún S, es B. Y voy a sustituir, ¿verdad? Aquí miren, la fórmula me da el cuantificador. Ninguno. Luego, el sujeto. ¿De quién estamos hablando? Hombre irresponsable. Ningún hombre irresponsable. Aquí dice, se le puede confiar. Yo tengo que utilizar es o son. En este caso sí puede quedar con es. Ningún hombre irresponsable. Es, ya lo cambiamos, miren. Agregué aptos para confiar puestos de dirección o puestos directivos. Estoy diciendo exactamente lo mismo, solo que utilicé un concepto que, evidente. Tampoco puedo quitar todo lo demás, ¿verdad? Y dejarlo, por ejemplo, es apto para trabajar. Ningún hombre irresponsable es apto para trabajar. Porque, miren, ya quité esto, ¿verdad? Que es la base central. Solo agregué apto para confiarle puestos directivos. Y en esta fase, yo tengo acá ya la forma lógica que me ayudó a llegar a la forma típica. Esto es lo atípico, lo que a mí me van a dar en el examen y yo debo llevarlo a esta forma. Ahora, vamos con la siguiente. En la tipo I, yo tengo que solo una pequeña porción va a estar incluida. Afirmamos que hay una contención parcial del sujeto en el predicado. Y decimos, algún estudiante es trabajador. Alguno de ustedes, unos dos, tres, cuatro, pueden ser trabajadores. Los demás no trabajan, ¿verdad? Entonces, solo hay una pequeña porción. Nosotros decimos, algún estudiante es trabajador. Ahora, veamos nuestro ejemplo. Muchos filósofos en el mundo tienen una concepción idealista. Miren, aquí está. Esa es la palabra, ¿verdad? Que me indica. Dice, muchos. No dice, los filósofos. Dice, muchos. Eso me indica que yo estoy en una forma particular. Solo debo verificar si está en afirmativo o negativo. Dice, muchos filósofos en el mundo tienen. Miren, está en afirmativo. Entonces, yo sé que corresponde a la tipo I. Algún S es P. Ahora, vean acá. Al escribir la forma típica, yo lo puedo dejar en plural. No es necesario cambiarlo a singular. Y dejamos algún, pero en este lado dice, algunos filósofos, agregamos entonces la cópula, son idealistas. Ahora, aquí hay un error. ¿Por qué? Ustedes dirán, se equivocó la licenciada. ¿Qué pasaría ahí? A ver quién me ayuda. No es ortográfico. No es ortográfico. Ya ve quién va a la escuela y quién no. Algún S. Este. Así es como corresponde. Esa es la fórmula. Yo no la puedo cambiar. ¿Se recuerdan? No la puedo modificar. Aquí sí, miren, lo puedo dejar en plural o en singular. Tampoco es necesario que usted lo escriba a algún filósofo o es idealista. No. Lo puede dejar como se lo dieron en plural, pero la forma lógica jamás la podemos cambiar. Eso tenganlo presente. La que dejó Susana Aristóteles y yo no puedo contradecirle a él. Ahí no se puede hacer nada. Muy bien, vamos entonces con la tipo O. Una particular negativa. Es decir, un pequeño grupo que no corresponde al predicado. Algún estudiante no es trabajador. Si todos trabajamos acá, pero existe uno o dos que no tienen trabajo, no es trabajador. No corresponde a los trabajadores. Quiere decir que le tenemos que encontrar trabajo. Tipo, vean, es inconcebible que hasta la fecha un grupo de geólogos irlandeses no estén considerados como científicos. Ahí me dicen, miren, sé que es tan negativo. Luego, dice, un pequeño grupo, un pequeño grupo. Eso quiere decir que a mí no me están hablando de todo. Solo tengo una pequeña parte. Y es tan negativo. Yo sé que es tipo O porque corresponde a algún S, no es P. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Tiene otra vez error o no tiene? No tiene. ¿Por qué? Porque la estructura dice algún S es P. Ojo, miren, porque después dice, es que licenciada, así lo tenía usted en su presentación. Sí, pero lo tomamos para que usted no se equivoque, ¿verdad? Anótelo ahí. Para no equivocarse. Eso no es correcto, ¿verdad? Esto es lo que no es correcto. Y vamos a utilizar entonces nuestra forma típica. Algún, pero está en plural porque aquí dice grupo de irlandeses, miren, geólogos irlandeses, yo sé que son algunos. ¿Y de quiénes estamos hablando? De estos geólogos. Geólogos irlandeses, voy con la negación. Como sí lo tengo en plural, tengo que colocar, no son aquí. No son. Podría ser dejarle, no son considerados como científicos o dejarle, no son científicos. Para no complicarse, yo les aconsejo. Colocamos, no son considerados como científicos. Lo copian tal y como está, se facilita en la vida, no hay ningún problema. Bueno, si en la plataforma viene la opción, si nos lo hacemos virtual, ustedes está perfecto porque ustedes solo tienen opciones, ¿verdad? Para elegir cuál será la respuesta, A, B o C. Pero si ustedes lo tienen que redactar porque ya es en presencial, entonces tomen eso en cuenta. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Tipo A, tipo E, tipo I, tipo O, ¿cómo está esa contención? Vamos ahora con la distribución. La distribución es un término técnico, es una palabra que nosotros vamos a utilizar para ver cómo vamos a seccionar, cómo vamos a dividir, cómo puede estar distribuido el sujeto y el predicado. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos un pequeño diagrama, ese está en nuestro libro, si no, ahí se los apunto, no hay problema, chicos. Porque en sí no es ese diagrama que nos va a servir, es otro, ya les voy a mostrar cuál es. Entonces, yo tengo aquí, entonces, la tipo A dice, todos los sujetos son del predicado o están incluidos en el predicado. ¿Se recuerdan que así dice? Cuando dice todos son del predicado, quiere decir que este sujeto está distribuido. ¿Qué es una distribución? Bueno, es tarde, güey, tarde, hagamos de cuenta que nosotros, miren, yo sí lo hacía en presencial, vamos a darles una golosina a cada uno, entonces yo traigo una bolsa con 90 unidades y les voy a dar a todos, todos tienen derecho a un dulce, a una golosina. Entonces, ¿ahí qué hice? De la bolsa que traía yo de dulces, después de haber tocado un bombón o cualquier otra cosita, todos los entregué. ¿Qué hice ahí? Distribuí los dulces. Pero, si yo digo, ah, no, hoy hicieron mucha bulla, no trabajaron en clase, se pusieron a hacer tarea de matemática en la clase, algunos están viendo televisión, poniendo atención, porque en presencial era eso, uno los veía con las hojas de matemática aquí del compañero de adelante y aquí tenían el del otro compañero de la otra esquina para comparar, a ver qué respuesta más o menos coincidía, dicen ustedes, y eso copiaba, ¿verdad? de todos esos ejercicios. Entonces, yo dije, no, no trabajaron en la guía, mejor no les vamos a dar dulces. ¿Qué hice ahí? No los distribuí, me fui otra vez con mi bolsa de dulces a guardarlo a la oficina, ahora para otro día quizás hacer la cosa. Eso quiere decir distribuir o indistribuir los términos. En la tipo A, a mí me queda el sujeto distribuido y el predicado indistribuido. ¿Por qué? Si decimos, todos los estudiantes son trabajadores, estamos incluyéndonos todos los estudiantes. Pero eso no quiere decir que todos los trabajadores van a ser estudiantes. Entonces, ahí ya no podría hacer la misma distribución. Por eso el predicado me queda indistribuido. Ahora, en la tipo E, ningún S es P, entonces a mí sí me va a quedar el sujeto distribuido y el predicado distribuido. ¿Por qué? Yo estoy diciendo que ningún, ningún elemento pertenece al predicado. Entonces, también del predicado ninguno va a corresponder al sujeto. Ambos están como excluidos. Ambos están distribuidos. En los que son estudiantes y los que son trabajadores. Están por separado. ¿Ya? Eso quiere decir la distribución e indistribución. Ahora, si nos vamos al lado particular, quiere decir que mi distribución ya no se da. Aquí hay una que? Indistribución. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros con la licenciada digamos, ah, me diga la linda. No, linda. ¿Sabe qué? Mejor démosle solo a los chicos que entregaron hoy su trabajo. Es trabajo para hacer en clase y lo entregan hoy solo a los primeros que entregaron. Entonces, ya tomamos nosotros en consideración, ¿verdad? A cada uno de sus grupos y de todos, por ejemplo, los que estaban trabajando, aula virtual, aula presencial, nosotros vamos a decir, bueno, a ver, el grupo, el único grupo que me entregó fue el de Carlitos y el de Jorjito y el de Luisita. Entonces, solo ellos tienen derecho a los dulces, los demás no. Entonces, ¿ven? Solo es un pequeño grupo, una pequeña sección. Más si eran grupos de cuatro, ¿verdad? Cuatro por tres, doce, doce de cuántos de los noventa que somos. Entonces, ahí no hay una distribución. Todos los demás dulces los tenemos que guardar con la licenciada. Entonces, ¿ven? No quedaron distribuidos. Están parcialmente distribuidos. Por eso se quedan como indistribuidos. En las dos particulares me va a quedar indistribuido. Solo que en la tipo I a mí me va a quedar el predicado indistribuido. Pero en la tipo O me queda el sujeto indistribuido y el predicado indistribuido también. Distribuido queda ahí, perdón. Entonces, esta fase la tenemos que integrar a la tablita que ustedes ven acá. Me la voy a regresar. Porque esta tablita es prioridad para nosotros. Miren, chicos, esta, ¿eh? Ustedes dicen, empieza a ser ahí la licenciada. No, no se preocupen. Yo les voy a mandar el formato conforme integremos todo, ¿verdad? Para que usted la haga así bonita. ¿Cómo así? La imprimo ya porque venían colores. No, ¿verdad? Usted tómese la idea. Hágalo así bonito. Porque siempre me dicen, licenciada, mándeme la presentación. Es que usted con colorcito lo tiene. Y ahí sí entiendo. En el libro no tiene nada de color. Y entonces no dan ganas de leer. Igual. Hagan su tablita. No porque la licenciada la mandó a colores. Solo la voy a imprimir y listo. No. Hágalo con su creatividad. De hecho, vamos a calificar con la licenciada aquí en clase. ¿Cómo va a estar esa creatividad para hacer esa tablita? ¿Verdad? Entonces, es bien importante. Yo se las mando con tiempo y usted la va a ir trabajando. Vamos a integrar todos nuestros elementos. Y los vamos a ir aprendiendo de una sola vez. Si nos toca examen presencial, usted no va a ir a que Dios y el niño de Atoche le ayude. ¿Verdad? Usted va a ir porque estudió. Eso es lo que tenemos que lograr. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, vean. Lo que necesito que hagamos ahorita, ¿verdad? Así como de tarea. Ustedes. Entonces, media hora nos vamos a tomar. De las cinco para las cinco y veinte. Ay, yo decía, pero ya no aguanto. Bueno, entonces, se puede levantar unos dos minutos y luego regresa. Vea su contenido del primer parcial hasta errores de la definición. ¿Qué no puede hacer en parte práctica? ¿Qué no entiende? ¿Cómo se divide la lógica? ¿Cómo así? En lo y jica. No, ¿verdad? Ustedes, ¿cómo será? Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que no entendieron. ¿Cómo así clases de conceptos? ¿Qué es una clase? Sí, no me acuerdo. Sin duda me distraje viendo la serie en lo que la licenciada dijo eso. Y usted dice, esta, no sé qué es. Y va haciendo todo, ¿verdad? Así en una suagendita. El día miércoles, entonces, aclaramos todas esas dudas, ¿verdad? El licenciada, mire, disculpe, sigo sin entender las leyes. Perfecto. Entonces, volvemos a trabajar. Es que, mire, ya hice las de la guía, pero al azar. Tomé una ficha y sí o no, cada una. Habrá distribuido una de cada uno y nada más. Porque no sé qué se hace. Muy bien. Entonces, lea ese tema. Igual aquí en clase nos dice, y todos vamos a practicar. Nos vamos a tomar el tiempo para eso, ¿verdad? Para practicar, para que ustedes digan, eso no lo puedo hacer. ¿Y cómo lo hago? Pero si usted dice que todo lo puede hacer, bueno, que esa es una frase bíblica, todo lo puedo en Cristo como fortalece. Pero hasta que uno haya entendido qué es, ¿verdad? Entonces, si usted ya sabe todo y no necesita ayuda, seguimos con el tema del segundo parcial. Pero si no, nos tomamos el tiempo y vamos a practicar aquí en clase. ¿Les parece bien o no? Bueno, y como vamos a empezar a las cinco, les voy a dar estos cinco, cuatro minutos para que se levante, vaya ahí a abrazar a su mami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!